Nicola Furnari, presidente de Abavid, es nuestro invitado esta mañana en primera página. Le consulto próximas rutas, ¿qué se tiene previsto? ¿Cuáles son los destinos a los que va a poder acceder el venezolano? ¿O quiénes van a empezar a llegar desde otros países a nuestra Venezuela? Bueno, se espera que se atienda también todo lo que es Sudamérica, que se abran rutas a Brasil, ya todo está autorizado, de hecho el INAC ya no está emitiendo los famosos NOTAM, que eran los que decían cuáles eran los destinos a los cuales se podía viajar. En este momento, solamente con cumplir los requisitos aeronáuticos de la autoridad civil, prácticamente a cualquier ruta puede haber la posibilidad. Se ha conversado para abrir Chile, Ecuador, Perú, como te mencioné antes, se espera también que se incorporen nuevas aerolíneas en la ruta hacia Colombia, no solamente Bogotá, sino también Cali, Medellín, e incluso había la posibilidad de hacer una ruta de Cúcuta a por la mar, directo con la aerolínea estelar. Brasil también es otra de las rutas posibles y todo lo que es Sudamérica. Hacia Europa lo que se espera es que se vayan incrementando las frecuencias, ya hay muchas aerolíneas que están operando, que han manifestado que a mediados de año ya van a tener frecuencias diarias, que es lo ideal, sobre todo para que el pasajero pueda verdaderamente planificar sus viajes de la forma en que quiere y no solamente, digamos, en la oferta que hay hasta el momento. Eso además de cubrir la oferta también ayuda a que se abarate el costo en los boletos. Pues obviamente a medida que se vayan incorporando más aerolíneas, que tengamos más frecuencias, pues la propia competencia entre estas aerolíneas va a hacer que el mercado se autorregule. Eso es lo que se espera, por ejemplo, en la ruta a Colombia, que cuando esté participando Avianca y la aerolínea de bajo costo Wingo, pues deberían bajar los precios y no solamente hacia Colombia, sino también las conexiones que hay hacia los Estados Unidos, también deberían bajar los precios porque, digamos, habría la posibilidad de hacer las conexiones a través de Colombia y no hacerlo por República Dominicana, que es como hasta el momento se hace mayormente. El tema de Estados Unidos por allí todavía está en stand-by, es un escenario un poco más complicado para poder hacer el vuelo directo. Sí, siempre nos preguntan que cuándo se van a reactivar estos vuelos directos, porque obviamente hacer esa conexión, el transbordo, eso se ha mejorado muchísimo. Hay aerolíneas que prácticamente uno simplemente camina de una puerta a la otra, ya no tienes que hacer todo lo que es la aduana, migración, recoger la maleta, salir, volver a hacer el check-in, pues esa parte, digamos, que es menos engorrosa, pero igual son horas adicionales que a un viaje de tres horas y media termina siendo prácticamente como ir a Europa. Claro. Ahora bien, el tema de la boletería irregular, ¿cómo está en la actualidad? Durante 2022, ustedes hacían llamados de atención a las personas que compraban sus boletos en agencias de viajes, ¿cómo está ese escenario que se está haciendo? ¿Siguen siendo recurrentes estas denuncias de venta de boletos irregulares? Eso continúa. Lamentablemente, si te das una vuelta por Instagram, vas a ver unas ofertas, sobre todo es hacia Europa, hacia Madrid específicamente, y digamos que es la oferta para la gente que quiere emigrar, para todo lo que tiene que ver con... Con fines migratorios, que llaman. Correcto. Pero eso es una venta ilegal, porque a pesar de que todo el mundo tiene derecho a emigrar, pero tienes que hacerlo de forma legal. Entonces, tú puedes buscar la forma de tener tu boleto y debes tener un regreso, porque no puedes ir a ningún país del cual no poseas nacionalidad, residencia o algún permiso, ya sea de estudio o de trabajo, para poder, digamos, arribar a este destino sin tener un boleto de regreso o de salida de ese país. Sí, porque vemos de repente en redes sociales publicidades de unos boletos a muy bajo costo, en el que solo se involucra la ida. Es decir, que no está contemplada la vuelta, y eso, como lo acaba de decir el señor Furnari, es irregular. Sí, incluso para nosotros... Además, ilegal. Es correcto. Para nosotros es un dilema, porque la gente nos dice, mira, tú me estás dando un precio que es mucho mayor, obviamente, porque es un boleto de ida y vuelta. Entonces, la oferta que hay no solamente te incluye el boleto, que luego anulan el regreso, sino que también te incluyen ficticios de seguros, de alojamiento, y todo esto perjudica a todas las empresas, las empresas de seguros, a los hoteles, a la propia aerolínea. Pues nosotros seguimos trabajando, denunciando, pues cada vez que conseguimos este tipo de ofertas, a veces nosotros mismos llamamos para verificar. Y cuando tú llamas y dices, ah, ¿y cuándo es el regreso? Me dicen, no, no, eso es, vamos a anular el regreso. Y te ofrecen todos estos productos solamente para captar al cliente, pero cuando llegas allá estás haciendo un fraude, porque estás engañando a la autoridad migratoria de ese país. ¿Y cuál es el llamado, en este caso, hacia todas las personas que quieren viajar o que quieren emigrar? Bueno, nosotros le decimos a los clientes en general y a los viajeros que verifiquen, por ejemplo, la licencia de turismo, el RTN, el BT, que hay muchas agencias, la mayoría de nuestras agencias, Abavit, tienen el logo de la asociación, que llamen por teléfono, que no hagan las compras solamente a través del chat de Instagram, que es terrible porque incluso hay algunas personas que sí hacen la venta, incluso utilizan otras agencias para hacer la venta, ni siquiera son agentes de viaje. Pero también hemos tenido casos donde, pues, es un fraude. Lo que hacen es recolectar el dinero, ya sea a través de una tarjeta de crédito o de algún cel, y, pues, luego no existe ninguna venta. Y, entonces, el pasajero, pues, pierde su dinero y termina sin realizar el viaje. Lo que recomendamos, por ejemplo, a través de la página de Abavit, abavit.com, pues, puede verificar cuáles son nuestras agencias que están agremiadas y, pues, tiene la certeza de que perteneciendo al gremio, pues, es una agencia seria, confiable, que puedes contar con ello. Y nuestras agencias, pues, obviamente no incurren en este tipo de fraude. Usted al inicio del programa hablaba de un balance de alguna manera positiva post-pandemia, luego de todos estos escenarios que se vivieron, la conectividad aérea se ha ido retomando paulatinamente, la oferta, la demanda. Ahora bien, ¿qué necesita el sector de viajes y de turismo para crecer en nuestro país? Bueno, si hablas desde el punto de vista de receptivo, que es lo que todos, pues, siempre hemos soñado, que Venezuela sea, que ocupe el lugar de potencia turística porque tenemos con qué, pues, hay que hacer un trabajo mancomunado del sector público y del sector privado para corregir todas las debilidades que tenemos desde el punto de vista de la prestación de servicios, desde el tema de la gasolina, del transporte, de la electricidad, de servicios como, por ejemplo, el aseo que, pues, para muchos hoteles y para, incluso para todo el sistema turístico nacional, pues, está haciendo una carga importante económica que hace que los costos en Venezuela sean muchas veces comparados con otros destinos del Caribe, por ejemplo, o de Colombia, y, pues, se debe a esto, ¿no? Que hay unos costos adicionales que hacen que para el pasajero se transmita, pues, todo este peso económico de los servicios. También, pues, hay que trabajar mucho en la capacitación turística. Capital y talento humano. Así es, nosotros en Abavit enviamos una carta al Ministerio de Educación para que se incluya una materia de conocimiento turístico desde el preescolar y toda la educación básica para que, justamente, pues, lo que no se conoce no se ama y, pues, que el venezolano, hay mucha gente que no ha ido, obviamente, los roques y canadimas son destinos costosos, pero tenemos destinos como el Catatumbo, como el Delta del Orinoco y hay destinos en Monagas, en Mérida, que son muy apetecibles y que mucha gente no conoce, no ha salido de su estado. Entonces, eso hay que trabajarlo, hay que trabajar en la capacitación, en la educación del venezolano para que podamos transmitir ese amor a lo nuestro y que la gente también se enamore de Venezuela y de nuestro país. Tenemos participación de nuestros televidentes a través de la red social Twitter. Vamos a compartir con usted algunas de esas preguntas. Arroba Líder-Ramos escribe, ¿cómo está el turismo de aventura para nuestro lindo llano apureño, donde estamos con los brazos abiertos para recibir a los visitantes? ¿Hay opciones de turismo de aventura frecuentes que se ven ahora en redes sociales en nuestro país, cierto? Eso también está creciendo. Es un rubro que está tomando auge. Mira, desde el rafting en Barinas, hay de todo tipo en Mérida también. Ahora también está muy de moda el glamping, que es en Táchira. Te comentaba que en Monagas también. La verdad que la oferta turística es grande. Quizás es poco conocida. Hay que trabajar en eso, en divulgar. En ese sentido, pues las redes también ayudan mucho a comunicar la experiencia. Hay muchos lugares de parapente, hay paracaidismo. La verdad que aquí, en Venezuela, el tema de las bicicletas. O sea, hay una oferta importante que quizás es poco conocida, pero que hay que divulgar. Escribe el señor Darío Lozada Ramírez. Buenos días. Una pregunta muy importante al invitado, por favor. Dígame, en cuanto al descuento de los vuelos internacionales para personas con discapacidad. ¿Hay descuentos para las personas con discapacidad en cuanto se ubica? ¿Si existe? No, lamentablemente no. Eso también, luego de la pandemia, antes teníamos precios para adultos mayores, para niños. Y eso poco a poco ha ido desapareciendo. El tema de los servicios dentro de los aviones también se ha visto mermado. Antes uno viajaba y te daban un snack, una bebida. Ahora en los vuelos nacionales es difícil ver esas atenciones dentro de las líneas aéreas y eso debería recuperarse también porque los precios incluso se han hasta incrementado. Debería ponerse en la agenda de las conversaciones ese tema, sobre todo de las personas con discapacidad y de repente personas con la tercera edad o niños, a partir de qué edades es menor el costo de los boletos. Es correcto. Gracias, señor Fornari, por habernos acompañado en primera página durante...